Luego de los hechos violentos registrados en la calle de las Piedras, donde sujetos descontrolados bajo los efectos del alcohol causaron zozobra en la población, empresarios se reunieron con el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, Jerry Maldonado Flores, para reforzar el trabajo de seguridad ciudadana. Susana Linares, dirigente de los empresarios, reconoció que descuidaron la seguridad en los exteriores de los establecimientos, debido a la pandemia. Ahora con la reactivación económica no han podido restablecer el orden. Ante ello, acudieron hasta la comuna para realizar las coordinaciones respectivas y poder trabajar de la mano con la Policía Nacional, Serenazgo y Seguridad Privada. A raíz de los problemas que ha habido por seguridad ciudadana, coordinar medidas conjuntas, porque después de la pandemia todavía recién se han activado los negocios, con ellos algunos problemas también se han reactivado, pero todavía no habíamos trabajado conjuntamente con la autoridad. Entonces hemos venido a ver qué medidas se pueden tomar para lidiar con eso. ¿Cuántas medidas han llegado hasta el momento con el alcalde? Bueno, se ha hablado de tener más presencia policial, de Serenazgo, la asociación de locales, vamos a poner dos agentes de seguridad, y un comité de redes cooperantes, de motocarristas oficiales que no hay, que desapareció con la pandemia, y que son súper importantes, tener transporte seguro ahorita ahí. Porque las personas que acuden al Calle de las Piras vuelven molestos, insatisfechos con la calidad de personas de los motocarristas que paran ahí, en todo caso dicen que son delincuentes, que se paran drogando ahí en esas esquinas. Sí, ahorita hay muchos problemas con los motocarristas, al no ser personas conocidas o digamos motocarristas oficiales, pues hay muchos de dudosa procedencia, entonces se va a reactivar ese comité de motocarristas, eso es lo que se ha conversado acá con las autoridades. Asimismo, la empresaria Tarapotina dijo que antes de la pandemia estaban bien organizados, incluso lograron comprar cámaras de videovigilancia para apoyar al Serenazgo. Luego de ello han pedido presencia de la policía, pero no han tenido respuesta positiva. La reunión sostenida fue calificada como fructífera, acordaron contratar dos personas de seguridad privada. La municipalidad pondrá el Serenazgo y coordinarán con la policía para realizar un patrullaje conjunto y controlar esta situación. Claro, antes, porque incluso nosotros compramos cámaras como asociación, teníamos dos agentes, había la red de cooperantes, y se controlaba. El problema era que no teníamos mucho apoyo policial, y cuando ya se trata con delincuentes ellos no respetan a un agente de seguridad privado. En cambio, esta vez sí existe el compromiso de la municipalidad para ponernos Serenazgo de una manera permanente en la noche, para que pueda calmar cualquier problema que pueda haber, porque muchos problemas no son de los locales realmente, es gente que pasa, motocarristas que se pelean entre ellos, y que ya no tienen que ver con los negocios en sí. Entonces la idea es sí lograr que nuestra zona esté bonita, esté bien vista, es una zona turística. Entonces queremos que se limpie, digamos, que se note más limpia, más bonita. ¿Hay un proyecto de ustedes de implementar a la municipalidad con vehículos para que de esa manera puedan prestar también un poco de seguridad a ustedes? Sí, hay una propuesta de uno de los miembros de la asociación, que en septiembre se debe materializar eso, porque uno de los miembros sí ha hecho esa propuesta. ¿Qué le gustaría? Oye, quiere donar un motocicleta, ¿no? ¿Para qué? Porque a nosotros siempre Serenazgo nos dijo que no tenían vehículos, ¿no? Y tampoco personal, ¿no? Ahora nos está pidando la facilidad del alcalde de que haya personal de Serenazgo, ¿no? Y policía también ya hay, a raíz justo del incidente ya tenemos policía ahí, ¿no? Entonces uno de los miembros de la asociación está haciendo esta oferta, ¿no? ¿Para qué? Para poder ya de una vez tener la zona limpia, ¿no? Porque, como les decía muchas veces, la seguridad privada no basta, porque un delincuente no respeta la seguridad privada. Porque al final un delincuente le dice, no, tú no eres dueño de la calle, ¿no? Pero a un policía, a un Serenazgo ya es diferente, ¿no? ¿A ustedes también como personas naturales de ese sector, estos motocicletas les indemidan con su vocabulario, no? Obviamente, no, o sea, hay negocios, valga la verdad, no todos cerramos a la misma hora, no todos tenemos el mismo giro, digamos, ¿no? Hay negocios mucho más tranqui, este, y también hay un tema de que no solamente están los clientes, ¿no? Los clientes es un tema que nosotros lo respaldamos, porque nosotros los embarcamos, llevamos un motocarrista privado, pero hay personal que trabaja, que sale tarde, y que tiene que pasar por esas personas a veces, ¿no? Uno tiene que volver a su casa a veces dos de la mañana, y te da miedo, te da miedo pasar nomás por ahí, imagínate que te vas a subir un motocarrón ahí, ¿no? Finalmente, Susana Linares manifestó que como empresarios recibieron las notificaciones para respetar la ley zanahoria, la misma que cumplirán como siempre, pedirá a los demás empresarios de otros rubros, respetar la ordenanza municipal para evitar inconvenientes con las autoridades, porque se trata de trabajar de mano con las autoridades, siempre con respeto. No, entonces, hay ahí un tema un poco complicado, que lo que hemos hecho hoy día es tratar de ver las medidas para trabajar en conjunto con las autoridades, para solucionar el tema de la seguridad, ¿no? Ahora, hay otro tema también que es muy importante, el tema de lo que está aconteciendo estos últimos días, que es el tema de la ley zanahoria. ¿Van a respetar el horario? La mayoría de negocios trabaja en ese horario, en realidad, ¿no? Entonces, lo que se está quedando es que sí, ¿no? Tienen que respetar que lo que nos está pidiendo la sociedad es que hablemos con todos los demás para que todos lo acaten, ¿no? Porque, de hecho, la mayoría lo acata, ¿no? Por ejemplo, yo represento a esto más, entonces cerramos esa hora, ¿no? Siempre, antes de la ley zanahoria. Entonces, lo que sí se está pidiendo la sociedad es que no sea un cierre, o sea, que cuando, mejor dicho, van a intervenir no sea tan agresivo, ¿no? Porque, de verdad, sabemos la hora que tenemos que cerrar. Nosotros no tenemos problema, como estamos, no tenemos problema con el horario, ¿no? Y lo que está pidiendo la municipal es que podamos reunirnos con todos los demás negocios para que se informe y todos sepan, este, y lo cumplan, ¿no? Para que nadie se haga loco, digamos. ¿Has sido una reunión festífera el día de hoy? Sí, es una reunión festífera, al menos como para llegar a acuerdos, ¿no? Hay que lograr que esos acuerdos se ejecuten, que se hagan realidad. Eso es lo principal. Pero al menos ha habido una conversación para ver el tema de seguridad, que sí se está abriendo a las manos y que nada de... No hemos estado trabajando conjuntamente. ¿Habido un atabonecimiento de las autoridades con respecto a la... De todos, creo, ¿no? Como después de la pandemia todo se apagó, todo está... recién se está reactivando todo, se reactivan cosas buenas, también se reactivan los problemas. Entonces, este... Después lo que hemos visto es que ha sucedido, todos estamos preocupados, por eso hemos venido a hablar con la autoridad. Y, bueno, bueno, ahora el alcalde nos ha confirmado por primera vez, a muchos años, nos confirma y nos dice, sí, luego, en 12 ordenados permanentes, ¿no? Porque siempre nos dicen, no, no tengo personal, no, eso no es mi trabajo, qué sé yo, ¿no? ¿El tema es llegar a un acuerdo? Sí, pues al menos en acuerdos ya está, ¿no? De ahí vamos a ver la forma de ejecutarlos. Con respecto a la presencia policial, ¿se ve también por ese sector? ¿Hay presencia policial? Recién, últimamente, en los últimos días, a raíz de los problemas que ha habido, también se veía presencia policial en la noche, ¿no? ¿Qué es lo importante? Al concierto horario, nada más. Últimamente ya he estado hasta tarde, ¿no? Porque antes era solo de día.